Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Day in Light. Pues aquí estamos un día más para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, acabamos de salir del hoyo, de aquella puerta de allí, pero antes de comenzar y de contaros más en detalle por dónde vamos, lo que queremos hacer es mandaros todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas para todos vosotros y deciros que lo único que pretendemos, ya sabéis, que es entreteneros un ratito, que eso nos hace muy felices y por nuestra parte vamos a darlo todo para ver si somos capaces de que mi querido amigo Crane no muera más de la cuenta porque morir muere, ya os lo digo yo, que morir muere en mis manos. Así que, como os decía también, os cuento de dónde venimos y venimos del hoyo, es decir, de que nuestro querido enemigo Rise que ya sabe que somos un agente del Sai, pues nos ha tenido allí, nos apresó y nos echó en el hoyo para pelear primero contra zombies, que fue relativamente fácil, pero luego contra un demoledor que me las hizo pasar más putas que el Alcoyano, vamos. Las pasé más putas que el Alcoyano, al final conseguí matarlo, pero con muchísima suerte, o sea que... no sé, un desastre de muñones, como siempre, que me tocan cosas de estas un poco más complicadas de lo normal. Vale, y entonces hemos tenido que salir por patas porque Rise, cuando intentamos... cuando matamos a todo el mundo, intentó asesinarnos, pero nos escapamos y lo que conseguimos, entre otras cosas, fue que muriese el Dr. Cere y que... ve aquí arriba, tío... y que... y nosotros tener que salir por patas porque no paraban de dispararnos de todo. así que... ahora parece que tenemos que seguir por aquí parece que tenemos un poquito más de tranquilidad pero vamos, no las tengo yo todas conmigo, eh porque me parece un poco fácil zafarme como me he zafado de esta gente aquí no hay nada, ¿no? encima es que no hay nada en ningún sitio, macho y no tengo mis cosas o sea que estoy más vendido que cualquier cosa, macho vale, parece que tenemos que subir porque aquí no hay nada, ¿no? vamos a bajar nosotros hay que subir y nosotros para abajo pero bueno es tontería porque es un adorno más que otra cosa porque al final no podemos hacer nada de nada así que sigamos las escaleras aquí tampoco hay nada, macho y aquí sí hay unos cuantos cofrecillos vamos a ver ¿qué tenemos antes de irnos, hombre? vamos a llevarnos lo que podamos tampoco es que sea matador lo que hay dentro de estos cofres bueno, mira, una bolsa porque aquí otro cofre bueno, estos son 150 pavos pero ahora ya se jodió porque ya no pudo subir más ¿verdad que no? ¿verdad? vale, pues nada era por aquí salimos de la obra ¡ay, barrios bajos, el hoyo! he encontrado una forma de salir de la arena y ahora tengo que volver con Brecken cagando leche espera, Cere, Cere ha muerto lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade antes de que Ryze lo secuestrara así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura que la desarrollen ahora la estaban desarrollando entre el Dr. Cere y Candem ahora lo estará desarrollando Candem digo yo que tendremos que ir a verlo ¡Mierda! ¡Mierda! necesito anti-cina, tío corre hasta... no tengo nada vale, parece que me he calmado un poco no puedo correr no puedo correr, tío ¿por qué no puedo correr? bueno corre hasta la torre pues correr no puedo ¡Mierda! 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 hostia, corre, tío que necesito anti-cina como el comer hostia, sobre la comida hostia,headed Wordpress hostia, sobre la zabriідión a la vez hostia, sobre el recurso hostia, sobre el men, No, 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 no. Hostia, tío, no abra, no, hombre. Uf. Hostia, me quedo hecho polvo, tío. Ahora mismo. Estoy hecho polvo, tío. Bueno, voy a aprovechar también. ¡Dios mío! Cere. Cere ha muerto. ¿Y ahora qué pasa? Guada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Ah, vale. Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz. No sé qué has hecho, pero están muy careados. Tengo que hablar con Jade. Cere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Y detrás de ella, ¿cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Claro, vamos a por ello. Gracias, Brayken. Crane, aquí tienes tu equipo. Toma. Crane te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte. Vale, espera, espera. Déjame... Que venda... Vale, esto por aquí. Y ahora tengo que ir a... Spike. Voy a crear un objeto nuevo. Pero a ti te voy a vender la navaja de poder. Es que no me... Una buena venta. ¿Qué está pasando aquí? Un edificio. Eh... ¿A quién le entrego...? Spike. Vale. Vale. Esto va por aquí. Vamos por aquí. UnMAN. No estoy. Espera, vamos a inventario No puedo crear potenciadores de velocidad, claro Hace falta dos Likens Vale Dime Dime, Rey No sé Bueno, sí Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio Deberías hablar con ella cuando llegues Sí, buena idea Gracias, Breken Cuídate Vamos a ver ¿Dónde coño tengo que ir? Tengo que ir Por aquí Quiero todo en la camioneta Sí, jefe He encontrado alcohol Coño, que siempre meto en follones Uf, tu cabeza, hermano Uf, tu cabeza Hostia Eh, espera ¿Por qué llevo esto aquí? ¿Por qué llevo esto aquí? El gancho El gancho No he acabado contigo Eso es todo lo que sea Estoy justo aquí Estoy justo aquí ¡Va! 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 Hombre... Hostia, por la mitad, chaval Madre mía, madre mía Por la mitad ¿Qué pasa ahora? Hombre No se vaya a levantar, señora Estaba mejor acostada Vamos a coger lo que podamos de por aquí Y vamos aquí a echarle un vistazo Nosotros trincando todo lo que podamos ¿Eh? No, no, no No, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Eh, vale Vale ¿Vale? Bien Y liando la gorda Sí, señor Estamos aquí a 100 metros No, no Univers ¡Ahez! No No ¡폭 ¡Va! ¡Vo! 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 Y no puedo. No puedo. ¿Viene para acá? Joder, la que estamos liando aquí, hermano. ¿Vale? ¿Aquí será? Hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al Sector Cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Crane, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al Sector Cero escaparás de Rice. Pero espera aquí. Vale. ¿Yo mientras? ¿Mientras deliberáis? Ven aquí. Vale. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti. Vale. 400 metros, macho. 400 metros. Uf. Mira dónde tengo que ir, chaval. Vale, pues vamos a ir poco a poco. Porque nos hacen falta Likens. Entonces, vamos a ir hasta aquí. Vamos a ir hasta ahí. Tranquilamente. Bien. Venga, a ver. Venga, a ver. Vamos a ir hasta aquí. Venga, a ver. ¿Quién quiere subir? Uy. ¿Te caíste? Te volviste a caer, ¿verdad? Venga, va. Sube. Sube para acá. Venga, súbete. ¿Venga, súbete? Hola. Ya, ¿no? Uy. Bien. Y aquí. Aquí. Ey, mirad. Mirad, 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 mirad. Esto está guay. Unas setitas. Ya puestos, ¿verdad? Vamos a... Hostia, hermano. ¿Qué haces ahí? Tirado. Vale, mira. Qué cerca estamos. Hostia, la resistencia se nota un huevo, ¿eh? No, 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 no. Vale, y aquí es donde están los líquenes. Para hacer potenciadores de velocidad. Aquí. Aquí. Pues ahora ya puedo crear. Aquí también había, yo creo. Aquí, aquí, mira. Aquí. 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 Es que esto me da la vida, tío. Porque ahora sí puedo crear. Bueno, espera. Vaya, coño. Faltaría un líquido. Y puedo crear otro. Uno perdido por aquí. Por favor. Aquí. Y ahora me voy aquí. Y ahora me voy aquí. Porque... Tengo 10. Tengo 10. Fenómeno. Vale. Quitamos el marcador. Y... Y nos vamos para allá. Y nos vamos para acá. Y nos vamos para allá. Tengo 10. Tengo 10. Y nos vamos para allá. pero no ha quitado mira este la que está liándose el solo chaval quieto para tengo que ir ahí retirar ahí por aquí aquí sí pero esto es arriba ay no me caí de milagrito vale es aquí ahora que no tenemos a nadie parece ser cerca vamos a aprovechar aquí a ver venga coño no te ponga nervioso que no pasa nada venga va es que cuando está complicado tío nada tío dónde está macho no encuentro bien puf per seker y cuchillo al matadero voy por aquí Vale Alcantarillado, los salvadores Me reuní con Zenka, al principio se negaba a hablar conmigo Pero cuando mencioné lo que le hice a Rice Los salvadores decidieron echarme una mano Me ayudaría a alcanzar el sector Me ayudarán a alcanzar el sector cero A ver qué pasa Reunate con los salvadores en el túnel ¿Grain? El mismo Me alegro de conocerte, soy Hassan Yo te ayudaré a cambiar de ambiente Ah, muy bien, perfecto ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Este por aquí, pelo oscuro, guapa, dura de pelar Quizá, no lo sé, no siempre preguntamos los nombres Venga Tira, artista Yo voy a echar un vistacillo por aquí Que veo que está la cosa bastante chunga Y ahora estoy contigo, ¿eh? Uf Por aquí no hay nada, tío ¿Y estos quiénes son, tío? Ay, perdonadme ¡Hombre! ¡Es el señor Crane! Vamos a ver ¡Claro! ¡Claro! Salve yo, hemos terminado Esa no es la cuestión ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma Tenemos una regla Nadie se mete en los asuntos de los demás Si no sigues esa regla No puedes pasar No pasa nada Cago en 10, chaval Bien De ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer, amigo Vale Solo podéis pasar, Deu Este hombre va primero ¿Acaba de llegar? No sé Yo no dicto las normas Esperad aquí ¿Qué pasa? ¿Me tiro o qué? ¿Qué pasa? Uf Aquí hay gente muerta, ¿eh? ¿Y ahora qué, tío? Vale. Vale, tío, pero no, porque por ahí no hay nada, y por aquí a la izquierda, vale, vamos. La ruta está marcada. Intentamos mantener el camino despejado, pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. No, pero bueno, de momento me voy entreteniendo. Ahí está. Ahora. Hostia, ¿no hay algún infectado? No. 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 A ver tú. Pasa el miedo. ¡Venga, hombre! ¡Que te vayas por ahí! ¡Que te vayas por ahí! ¡Vale! 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 Este de aquí que es difícil! Pero como os decía lo vamos a dejar aquí agradeceros que os hayáis pasado y agradeceros muchísimo que ya hay reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y como siempre antes de irme la recomendación de siempre y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas ¡Más abrazos para ellos! ¡Chao a todos!